Ya sé que va a ser difícil. Presentarse a una entrevista de trabajo no es el momento más feliz de tu vida. Has trabajado toda tu vida y te preocupa lo que piensa tu familia. Y sin embargo ahí viene tu hijo, que te da suerte y que piensa, aunque no lo sabes, que eres la persona más trabajadora y decente que ha conocido en su vida. Y tu mujer te aprieta la mano antes de marcharte. Es tu oportunidad. Ve con la cabeza bien alta, porque no estás solo. Detrás de ti somos muchos. Mira atrás. Y piensa en grande, porque todo va a cambiar. Cuenta con nosotros. Ignacio Diego. Empleo y buen gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!